Hola, buenos días. Aquí estamos en un vídeo más. Vamos a poner esto bien. Ya está. Vamos a ver. Hoy os traigo los productos que yo utilizo para mi limpieza facial, tanto de día como de noche. Os voy a empezar a enseñar. Por la mañana, cuando me levanto, estoy desmaquillada. No tengo pintura en la cara, pero sí tengo los restos de las cremas, sus dos y todo lo que se produce durante la noche. Yo utilizo este limpiador. Es de la marca Ciaia. Ciaia, Yaya, como se diga. Manuka Tri. Ahí lo veis. Es un gel, un gel limpiador. Pone gel limpiador purificante. Yo utilizo este aparatito. Hecho aquí un pan o dos. Lo pongo a funcionar. Esto empieza a vibrar y entonces me limpio toda la cara, cuello, todo. Yo normalmente me pongo una felpa, me quito los pelos de la cara, aquí abajo y todo. Y con este aparatito, le damos por todos lados, pues me empiezo a limpiar. Esto vibra. Y se supone que lo que hace al vibrar es sacar mala suciedad. Normalmente, a lo mejor habéis visto algunos, hay una marca Foreo que lo tiene, que vale unos 100 euros, 90 y algo, hasta 100 largos, largo. A mí este, yo no sé si me costó 6, 7, menos de 10, seguro. Creo que fue en Aliexpress donde lo compré, pero en Amazon también tenéis algunos de estos. Puesto a vibrar. Lo que hace es que sale mala suciedad y entonces pues las va retirando. Y a mí me gusta. No he probado los caros, nada más. Tengo este baratito, pero bueno. Entonces lo que hago es eso. Dos pan, limpiarme toda la cara, después me enjuago con agua y lo siguiente que me pongo es un tónico. Este también, de la marca Seaya, es antioxidante Akai Berry. Aquí lo tenéis. Akai Berry. Y esto me lo he hecho. Tiene un pan de estos de chuchú y me lo he hecho. Y después lo que hago es hacerme así un poquito y listo. Siguiente paso. Por la mañana. Mi siguiente paso sería este producto. A ver si lo podéis. Ahora. Es de la marca The Ordinary. Y es un liquidito. Viene así en gotero. A ver si lo podéis. Viene así. Y es un serum de cafeína. Cafeína, solución al 5% me parece. Voy a ponerme las gafas porque no lo veo muy bien. De Ordinary. Cafeína, solución al 5%. Esto me lo pongo yo en esta zona. Porque tengo bolsita. Entonces, la cafeína lo que hace es descongestionar toda la zona. Y se supone que reduce la bolsa. Además, tengo entendido que esto puede hasta despigmentar. Toda esta zona que yo la tengo bastante oscura. Yo no me he notado esa despigmentación. Lo que sí me he notado es que me la deja muy hidratadita. Me la deja más suave. Eso sí. Lo del color no lo he notado. Lo llevo por aquí. Y bueno, yo sigo echándomelo. Después de ponerme el serum en la ojera, en el contorno del ojo, lo que estoy utilizando es, también de la marca de Ordinary, la niacinamida al 10% más zinc al 1%. Voy a, de todas maneras, voy a mirarlo bien. Sí, exacto. Niacinamide 10% más zinc al 1%. La niacinamida, tengo aquí, he apuntado aquí. Reduce la aparición de manchas, mejora los poros y el tono de la piel. Y el zinc es bueno para personas que tengan alnés y para personas que tengan grasa, un producto así también la regula. Yo me lo he hecho por todo, por toda la cara, por el cuello y es mi primer paso, digamos, de lo que es el rostro después de, del de cafeína. Del de cafeína y esta la niacinamida. Bueno, después, ¿qué hago? Me estoy echando esta crema, es un gel contorno de ojos de la marca Maboc. Se abre así, presiona y sale por aquí. Es un gel muy fresquito, muy fresquito. Me lo he hecho en el contorno de los ojos, ya os digo, con estos dos dedos y me voy dando toquecitos. Y después, me estoy echando esta crema. Yo nunca había probado esta crema, esto es de farmacia. Se llama Biayo. Y es una crema facial hidratante antiarrugas. Esta cremita de aquí. Una crema, vamos, no es más corriente. Ya os diré cómo me ha ido cuando la termine. Bueno. Pues ahí he acabado mi rutina de limpieza de por las mañanas. Deciros que yo para secarme el rostro tengo una toalla solamente para el rostro y la suelo cambiar cada dos días. Esa toalla solamente para el rostro y me la seco a toquecitos. Creo que ya he acabado. Ya por lo que hago, pues, maquillarme si me voy a maquillar o ya me quedo así. Ahora vamos a ver la rutina de noche. Por la noche. Vamos a suponer que estoy maquillada, como ahora. Bueno, entonces, lo que haría sería utilizar este producto. Este producto lo tengo por aquí, ya lo he utilizado. Llevo un mes así utilizándolo. Yo antes lo que utilizaba era desmaquillante de ojo con un algodoncito. Me lo ponía, después me lo retiraba y me echaba también para el rostro el aguamicelar. Contra, que no me salía. Aguamicelar con otro algodón. Me limpiaba bien, me quitaba todo el maquillaje y después me limpiaba. Primero me desmaquillaba, después me limpiaba. Desde hace un tiempo estoy utilizando esto, que es un aceite. Esto es de la marca Yves Rocher. Pure camomila. Esto es un aceitito. Viene con este dispensador. Tú te lo echas en la mano. Frota un poquito. Y te lo echas por todo el rostro. Ojos, labios, por todo. Entonces te da, sale todo, todo, todo el maquillaje. Después, yo lo suelo hacer con una esponjita de esta. Esta la compré en Mercadona. Esta marca de Lip Luzera. A ver, que lo veas. Esponjas de maquillante vegetal. Bueno, con una esponjita de esta, coge un poquito de agua templadita y te lo vas quitando todo. Una vez que ya tengamos la cara limpia de maquillaje, lo que hago es, paso otra vez al limpiador y al aparato. Lo he hecho y a limpiarme todo, cuello, rostro, todo. Yo con este aparato no me doy lo que es los ojos, lo que hago. Es que una vez que el aparato ya haya terminado, me lo masajeo un poco, me lo masajeo en los ojos y en todo y me la enjuago. Cojo mi toalla y me la seco. Y el siguiente paso, igual que por las mañanas, es el tónico. Este, el tónico que ya os he enseñado antes, el de Ciaya, me lo echo, o bien así, o bien con un algodón, te lo echas por todo el rostro y se acabó lo que es limpieza. Ahora, ¿qué utilizo yo por las noches? Por las noches estoy utilizando, también podéis utilizar por las noches, cafeína. Yo estoy utilizando esta crema de contorno de ojo, esta es una crema de la marca Irroché. Es una crema de contorno de ojo reafirmante. En este formato, te echas un granito de arroz, lo masajeas un poquito y te lo vas echando por el... Yo me lo echo por el contorno de ojo, la parte de la ojera. Y también un poquito así. Y aquí, coincido un poquito para las patitas de gallo, que ya tengo patitas de gallo, porque como todo va para abajo, pues ya se me están haciendo aquí arruguitas. Bueno, ya tenemos el contorno de ojo echado. Ahora vendría el suero que cada una tengáis. Si tenéis suero y si no, con vuestra crema de noche que tengáis. Yo estoy utilizando retinol de la marca de Ordinari. Retinol al 1% en escualeno. Este tarrito es de cristal opaco. Es oscurito porque estos productos que vienen así con esta clase de cristal, con este color de cristal, es para que no le dé la luz. Viene tan bien como los otros de Ordinari. Es así en amarillito. Y así, es un aceite. Vamos a ver que he escrito aquí algo. Retinol mejora la textura y tersura de la piel. Que disminuye la línea de expresión y pliegue. Unifica el tono y frena el envejecimiento. Bueno, pues yo me he hecho el retinol. Me he hecho unas gotitas. Así, me lo pongo por toda la cara. Y yo ahora no hago más nada. Yo no me he hecho crema de noche y no me he hecho nada. Ya os digo, yo estoy utilizando esto. Si no, sería limpieza, la doble limpieza, desmaquillante y la limpieza. Tu contorno de ojo, si utilizas suero o serum, que es exactamente lo mismo. Y tu crema de noche. Contorno de ojo, tu crema de noche. También estoy utilizando uno de estos dos. Este es el carnet de toda la vida. Creo que muchos lo conoceréis. Es un contorno de labios. Una cremita para los labios, vaya. Listo. Y también me compré este de Deli Plum. Sí, de Deli Plum. Dermi. Reparador labial Omega 3 y 6. Bien así. Un tubito. Achucha un poquito. Y con esto, si es para ti sola, te lo echas. Yo me echo una capita gordita. Y ala. Y en las manos me estoy echando esta crema. Esta crema también es... Creo que la he puesto al revés. También es de la marca Deli Plum. Crema Japan Flower. Flores japonesas, será, ¿no? Hidrata y perfuma. Tiene un... Un olorcito muy suave y muy bueno. Pues esta crema ya la había visto yo muchas veces allí en Mercadona. Nunca me había puesto a comprarla. Y... Hace un tiempo la vi. Digo, mira, voy a probar. Que dicen... Había escuchado yo muy buenas reseñas de ella. Pues voy a probar. Pues sí. Me está gustando mucho. Una crema que te la echa. Tiene un aroma así muy flojito, muy bueno. Te la echa. Te deja la piel muy suavita. Nada pringosa. Se va... El efecto pringoso se va. No queda nada, nada pringosa. Y me la echo. Cuando ya estoy aquí en el salón. Que ya he terminado de todo. Me echo esto. Y esto. Crema de mano. Y el bársamo labial. Bueno, pues... Creo que ya es todo. Con esto os dejo. Si tenéis que hacerme alguna pregunta, por favor, dejadlo abajo en comentarios. Que yo, muy gustosamente, os contestaré a todos. ¿Queréis que os reseñe algo más específico? Me lo decís. Ponerme en comentarios. Comentarme también vuestra rutina de limpieza. Vuestros productos. Lo que estáis utilizando ahora mismo. Y nada. Y os espero ver en otro vídeo. Y que paséis muy buena semana. Gracias a todos. Un besito. ¡Gracias. ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video